Muy buenas a todos gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les doy la bienvenida a TecnoWolf y un nuevo video. Buenas tardes gente. ¡Hola Miguel! Bueno, hoy la verdad que tenía muchas ganas de hacer este video ya que es una entrega que estábamos esperando hace rato. Que si ustedes no saben, ya se leo GTA Trilogy, es decir, la versión definitiva para Switch, PS4, PS5 y muchas plataformas. Así que nada, sé que probablemente estarían esperando este video los que aún no tienen el juego. En este caso, bueno, yo ya lo conseguí las tres versiones que son el GTA 3, el San Andreas y el Vice City. Vamos a hacer una pequeña prueba de cada uno de ellos, de cómo se ve en el modo portátil y cómo se ve en el modo de TV para que ustedes puedan evaluar si les gusta, si quieren comprarlo y si no. Y vamos a ver a ver qué tanta diferencia podemos notar a simple vista respecto a entregas anteriores de este juego para PC en su vida de época que obviamente, como yo les había comentado, probablemente ahora estén hechos en un Real Engine 5, remasterizados en ese motor gráfico que es mucho más potente. Así que nada, probablemente va a estar muy bueno. Vamos a empezar gente entonces por el GTA 3, en modo portátil primero y después lo pasamos a la TV. Ahí vemos el logo gente. Bien, acá vemos la pantalla de Inicio Grand Theft Auto 3 de Definitive Edition. Vamos a darle a iniciar. Vemos que está cargando la pantalla correctamente. Recuerden que en la consola la resolución, tanto en la normal como en la OLED, es de HD simplemente. Lamentablemente también, pero en la tele podremos jugarlo a Full HD, así que eso es una ventaja. Vemos los gráficos, gente. Bien, bastante buenos planos. A ver si podemos saltear la intro. Bueno, el sonido comparado con otros juegos es bastante bajo. Tal vez se pueda ajustar mismo desde los ajustes del juego, gente. Bueno, aquí tenemos algunos gráficos. Espero que voy a tratar de enfocar un poquito más. Ya acá hay bastante reflejo, pero bueno. Ahí más o menos vemos. Como es un ambiente oscuro también cuesta un poquito más. Personalmente lo veo y sí se me hace obviamente mucho mejor que el GTA 3 normal. Pero bueno, tampoco hay la gran diferencia. Recuerden que los juegos de Switch, de todas formas, nunca marcan una gran trascendencia. Bien, vamos a ver. Los controles son bastante buenos, gente. Son bastante entretenidos. Y fáciles de usar. Uy, el auto se me desbarrancó de la nada, gente. Bien, ya me di vuelta. Creo que eso es lo primero que acabo de ver. Voy a salirme muy bien. Chocar, bueno. Volqué el vehículo. Nos podemos morir muy fácilmente. El auto es como que tiene muy mal el tema de los cambios. Vamos a ver. Tenemos que irnos en auto. Bueno, ¿qué les parece si vemos cómo se ven los gráficos en la tele, gente? Bueno, gente. Aquí estamos viendo el detalle en la tele. No sé si ustedes lo pueden notar. Pensar en... Álvaro, ¿está desenfocado? No, gente. Realmente quedé shockeado. Es que... ¿Están viendo ustedes lo mismo que veo yo? Gente, ni siquiera se le nota el rostro. O sea, las texturas están mal, se podría decir. O sea, si lo vemos de lejos, pareciera que un poquito bien. Pero no. En una tele grande, que esta no es tan grande tampoco, gente. Pero miren. El detalle de los edificios está muy muerto. Son simplemente unas formas geométricas nada más. Como ustedes lo pueden ver, ese nivel de borrosidad que aprecio en el video es el que se ve en vivo. O sea, está muy mal remasterizado el tema de las texturas. En cuanto a la jugabilidad, bueno, no me puedo quejar. Porque, bueno, ese es el chiste también. Pero, gente, la verdad que podrían haberlo hecho mucho mejor. Vamos a ver el tema de conducir. Se ve todo como borroso. Como si fuera... No sé, un juego de Playstation 2. Pero en una tele de ahora. Ahora, acabo de ver un lag ahí. Gente, no sé si ustedes lo notaron. Miren, el auto se me va. Al instante, literalmente. Tiene como muy mal optimizado. Miren, ya me volqué de vuelta, gente. Es la segunda vez que me vuelco. El tema del manejo del auto es muy difícil. Y me hace recordar como cuando jugaba Destroy All Humans 2 en el Playstation 2 en una tele de ahora. Ese nivel de borrosidad. La verdad que hasta ahora no me viene gustando cómo se ve el aspecto del GTA 3 aquí en la consola, gente. O sea, si les diría que lo compren, pueden comprarlo si no les molesta el tema de los gráficos. Pero quiero que sepan que a nivel de lag anduve 3 segundos en auto y ya se me lagó. Y miren, la cara ni siquiera la van a poder distinguir. Porque se ve completamente borroso todo el escenario. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente juego a ver qué tal, gente. Capaz que mejore. Aquí vemos la pantalla de inicio del GTA Vice City de Definitive Edition. Iniciar. Bueno, gente. Este es el único juego que yo me di vuelta en PC. Así que me voy a dar cuenta. Uy, este juego. La verdad que en modo portátil sí noto cierta diferencia, gente. Ya siempre he visto. Noto que los gráficos ya son diferentes. No sé si ustedes lo pueden ver bien ahí, apreciar un poquito. Pero en modo portátil, la verdad que la calidad se ve bien. Además de que como la pantalla es bastante chica en la Switch común, se nota a simple vista la diferencia de los gráficos. Miren el cielo estrellado. La verdad que aquí sí noto como una mejora en calidad gráfica. Pero bueno, yo creo que la prueba final la vamos a obtener en la TV, ¿no? Vamos a ver el texturizado como se ve en la TV. Pero miren, a nivel gráfico aquí, gente. Miren la cara. Se puede mucho más detalle. Aquí sí notamos una gran mejoría. Así que vamos a parar en TV a ver qué tal va. Bueno, gente. Pensé que en TV iba a decepcionar. Pero increíble, gente. Miren la calidad de esos gráficos. Vamos a ver si podemos ver a la anciana caminando por aquí. Ah, no, es una anciana. Un vagabundo. Cancelado, gente. Bueno. Ahí vemos los detalles. Tal vez un poquito de lag en las texturas. Pero en realidad bastante. Miren los gráficos, gente. Se puede apreciar muy bien todo el escenario. Colores muy vividos. El cielo lo podemos ver perfectamente. Las torres con bastante detalle. La verdad que colores muy vividos. No me esperaba que hubiera tanta diferencia respecto al GTA 3. Pero también debemos entender que el GTA 3 es un juego cerca del 2000 y pico. ¿No, gente? Si no me equivoco. Aquí se están peleando. Al parecer. Muy bien, gente. A ver el detalle de la cara del hombre. Bueno. Sigue no siendo... Uy, tiene un reflejo. Disculpen. Ahí va. Sigue no siendo clara del todo. Pero a nivel de escenario gráfico vale mucho la pena. Vamos a ver si nos podemos subir a algún auto. Bueno, no sé qué fue ese golpe ficticio, gente. Pero bueno. Vamos a ver a nivel de lag. Por ahora lo vengo sintiendo fluido. Sí le estoy sintiendo laggeado cuando voy manejando la moto. O sea, puedo sentir el lag que son como unos entrecortes muy pequeños. Que no sé si ustedes lograrán apreciar en el video. Pero sí no se siente fluido del todo. Yo creo que podrían serlo optimizando. Pero sí. Cuando hay autos alrededor como que... Ahí por ejemplo se me trabó la moto sin nada aparente, gente. Sin ninguna razón aparente. Por eso choqué. El control lo tenía manejando. Pero no. Opa. Atropellamos a alguien, gente. Vamos a ir presos. Pero bueno. Me gusta, gente. Tiene cosas que creo que en el de PC... Uy, me la di. Tiene cosas que creo que en el de PC no habían. Como por ejemplo los reflejos al pasar las luces de los autos. O sea, el nivel de detalle está mucho más cuidado. Aquí podemos ver también a más detalle el personaje. Muy cuidado, gente. Está la luna. Miren el nivel de esa luna. Gente, lo voy a enfocar mejor. A ver si ustedes lo pueden ver. Tiene mucho detalle esa luna, literalmente. Me gusta, gente. Me gusta. Vamos al último. Al San Andreas. Yo creo que el San Andreas tiene que ser la joya. La insignia de esta trilogía. Justamente porque fue el último lanzamiento más reciente del juego. Miren, aquí pueden ver el detalle de un personaje. Vamos a probar el San Andreas para finalizar con el video y dar una conclusión en general. En la moto quedó bugeada y gente se olvidaron de sacarle el acelerador. Para modo portátil la verdad que el Vice City es muy lindo. Pero definitivamente se aprecia mucho más en la TV. Y para el GTA 3 es mejor en modo portátil que en la TV. Eso sin dudas. GTA San Andreas de Definitive Edition. Iniciar, gente. El panorama está bastante parecido. Vamos a ver. Vamos a subirnos en la moto. Cuesta mucho. O sea, la calidad. Si ustedes lo ven cuando lo ven en persona. Quiero decirles que es bastante nítido dentro de todo. Si, acá ya está nítido. Los detalles de los murales y la madera. Por ejemplo, ustedes lo pueden notar. Bueno, un poco de reflejo como les digo. Es tan mala la calidad de la pantalla que refleja mucho. En comparación a la OLED. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a intentar acelerar un poquito. Como era para acelerar. Bueno, gente. Vamos a ver. Nos estamos enfrentando a un panorama de paisaje abierto. Sí, o sea. Incluso me atrevería a decir que es mejor que los gráficos de The Witcher en cierto punto. Bien, gente. Se ve como borroso lo que está por venir. Pero a medida que nos vamos acercando se va haciendo cada vez más claro. La verdad que está muy lindo. Muy lindo, gente. Me gusta. Igualmente siento que hay diferencia respecto a la PC. En esta versión y en la versión del Vice City se siente la diferencia. En el GTA 3 es como que dijeron. Bueno, pongamos todo borroso para que parezca como más nuevo. Pero no, gente. Porque no funciona en la TV. Sin embargo, aquí se ve borroso lo que está lejano. Pero a medida que nos acercamos como que se hace más nítido. Igual que acá en las ramas, por ejemplo. Miren los troncos. Se van haciendo más nítidos a medida que nos acercamos. Y me gusta ese efecto que le da. Bien. La sombra del personaje también está como distinta. A ver el paisaje. Está todo bastante bien. Me encantan estos reflejos del sol, gente. Pero bueno, vamos a probar la pantalla grande. Que es donde vamos a terminar de definir todo. ¡Guau! Gente, viendo en la tele este juegón. ¡Miren esos reflejos del auto, gente! ¡What the fuck! Bueno, ese auto venía muy borroso acá. Hay tremenda tunda callejera. Los personajes lejanos se ven muy borrosos. No sé si ustedes lo pueden notar. Miren. Se ven como súper pixelados. Pero lo cercano, lo que es primer plano. Se ve excelente. Aquí me están esperando para que me mueva, gente. Así que bueno, voy a moverme un poquito. Miren, a medida que nos acercamos. Las texturas se van haciendo cada vez más nítidas, miren. Nos acercamos. Como que van cargando las texturas. Se van haciendo más nítidas. No hay un efecto acuarela en primer plano. Sino como bien a lo lejano. Pero me gusta. Miren, el semáforo está borroso. Se va haciendo cada vez más nítido. Bien. A medida que pasamos. El primer plano siempre se mantiene con esa esencia que te hace sentir que todo es nuevo, gente. Vamos a ver el paisaje. Vamos a ver. La madera, como ven, tiene mucha textura. Tiene mucho detalle. Y eso la verdad que me encanta, gente. De verdad que siento que hacía años que no jugaba GTA San Andreas en tanta calidad. O sea, porque yo estaba acostumbrado a jugarlo en PlayStation 2. Y no. O sea, se ve todo el detalle de todo el escenario bastante bien. No es que digamos, bueno, texturas como lo debe ser en la PlayStation 5 probablemente. Pero de que se ve bien, se ve excelente. Y nada, gente. Vamos a ver un poquito más. Vamos a recorrer. Bueno, ahí apareció un auto de la nada. No sé si ustedes lo pudieron ver. Vieron. Aparecen de la nada los autos. Que creo que es una forma de ahorrar recursos en la Nintendo Switch. Ya que, bueno, como sabemos, tiene procesador de 2015. Pero no, gente. Este juego, dejen en los comentarios, se nota que es nuevo. Se nota que fue remasterizado y que le hicieron algo. No es como que lanzaron la versión a media, sino que en este sí se nota el esmero. De todas formas, agradece el esmero de poder hacer nuevamente el GTA 3 y remasterizado encima. Me gustó mucho, gente. A ver, vamos a ver el paisaje. Aquí está el agua, miren. Bueno, hay algunos detalles ahí. Pero no, en general. A ver. El agua también, gente. Es muy linda, muy vívida. Me gustó, gente. ¿Qué les diría? Yo, en mi sana opinión, si ustedes están pensando en adquirir esta trilogía de juegos. Les diría que, sin dudas, miren acá el gráfico del personaje. Tiene detalles a la cara. Les diría que no lo duden, que lo adquieran. Es una hermosa pieza de colección. Sea en físico o en digital. Y para todos aquellos que ya les gustaban estos juegos. Creo que me dan ganas de volver a dar vuelta al Vice City del San Andreas. Una vez visto estas remasterizaciones, literalmente. Me dan muchas ganas de volver a darlo vuelta. Les diría que no lo duden dos veces. Está, la verdad, muy bueno, gente. A ver, en estos no he presenciado lag. A menos que en el juego tardío, cuando ya tenemos armas y todo lo demás. Ahí se empieza a notar. Pero, como ustedes lo pueden ver ahora, los reflejos del Vice City, sobre todo el San Andreas, son increíbles. Y se prestan a una consola de esta generación 2017. Bueno, gente de YouTube, quisiera que me dejaran su opinión en los comentarios. Ahí miren, la forma de cambiar el arma también es nueva. Miren, gente, me hace recordar mucho en cámara lenta como corte GTA V. Es algo que se agradece muchísimo. Podría haberlo hecho a más detalle. Pero quería nada más darles un vistazo. Miren los reflejos del auto. Para que ustedes puedan tener una vista previa de lo que es el juego. Así que nada, gente de YouTube. Recuerden dejarme su opinión en los comentarios. Comenten qué les pareció este video. Qué puntos ustedes destacarían que yo no haya destacado. Y qué puntos no les gusta bien. Por acá no vengo sintiendo lag. El GTA 3 fue sobre todo el más lagueado. Y el Vice City un poquitito. El Vice City me encantó en cuanto a gráficos. Bueno, hay pequeños lagsitos, pero se van a corregir probablemente. Y el San Andreas definitivamente la rompió. Denle like al video. Suscríbanse si quieren ver más contenido como este. Activen la campanita para estar enterados de todos los próximos videos. Y obviamente, también recuerden compartirlo en todas sus redes sociales. Para que todos los amigos que tengan una Switch sepan qué tal van estos nuevos lanzamientos en la Nintendo. Así que, sin más nada para decir, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver. Guau, gente. Mucho detalle, literalmente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!